¡Ey! 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 ¡Madre mía! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, eh... ¡Fuf! Madre mía, la garganta la tengo en la mierda, tío, la tengo en la mierda Pero hay que seguir dando la Far Cry 5, de verdad Estamos en un nuevo episodio y hoy vamos a continuar con la historia, ¿vale? En los últimos episodios hemos estado con personajes secundarios, ¿no? Realmente son personajes secundarios, pero son misiones de historia las que hemos hecho, ¿no? Es un poco raro, pero... pero es así, ¿no? Y hoy vamos a... por la siguiente misión, ¿vale? Tenemos aquí 5 misiones principales para hacer, ¿vale? De las 5, eh... hay que decir que de las 5, 2 son de los, eh... otros condados, ¿vale? Así que de momento, evidentemente no lo vamos a hacer Y vamos a terminar este condado Tenemos 3 misiones, ¿vale? Eh... y esta parece que la tenemos iniciada, que nos queda poco Nos queda por liberar 4 rehenes de Holland Valley Eh... también tenemos esto de capturar camiones cisternas de la secta y llevarlos a Folsen Y tenemos estos de... este de reunirnos con la resistencia Vale, eh... Bueno, de reunirnos con la resistencia de... bueno, sí, de destruir el revelador, imagino Pues... vamos a ir a por la de los rehenes, ¿vale? Vamos a ir a por los rehenes, pero es que creo que esto no... No sé por qué, me da a mí que esto no va a... no va a estar especificado, digamos, ¿no? Creo que esto no va a estar claro No va a tener un objetivo... no... no nos va a marcar un punto al que ir para liberar esos rehenes Sino que vamos a tener que ir encontrándolos Eh... estos rehenes Estos rehenes imagino que son los que encontramos por la carretera Vale, pues eso es interesante de saber Eso es bastante interesante de saber Vamos a pillar entonces este de capturar los camiones cisternas de la secta Y llevarlos a Folsen, ¿vale? También os digo Parece que esta misión tampoco tiene un objetivo claro Sino que simplemente los camiones que encontremos tendremos que pillarlos Vamos a hacer entonces la misión del revelador, ¿vale? Que esta sí que tiene un punto al que ir Y podemos ir para allá Vale, vamos a hacer esto y lo otro pues lo iremos haciendo mientras vayamos avanzando, imagino Tenemos aquí un viaje rápido Así que vamos a hacerlo Vamos a hacer el viaje rápido y nos ahorramos todo este camino Vale, pues... joder, tío Tenía pensado hacer una de las dos misiones arriba Y... y no vamos a poder hacerlas porque son misiones principales Pero no tenemos un objetivo claro el que ir, ¿no? Sino que simplemente son cosas que vamos a ir encontrando por el mapa Y que vamos a tener que ir haciendo Vamos a hacer esta misión del revelador Que sí que parece la siguiente misión de historia Vale, hola, ¿qué tal? Aquí tenemos al compañero este De momento vamos a dejarlo, por cierto Tengo el arco, ¿vale? Este arco que... Este arco que he pillado... Hostia, ¿cómo está esto, no? Hostia, ¿cómo está esto? Hola Hostia, se está muerto, ¿no? Hostia, se está muerto Pero qué locura es esta, tío Vale, vamos a intentar ayudarlos Sí, 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 sí Os ayudo, os ayudo Vale, eh... Tengo el arco Ya lo tenía Lo único que he hecho ha sido colocármelo, ¿vale? Vale Vamos a ayudar a los tres Eh... vale El camión, ¿dónde está el camión? Llega la otra barricada Vale, vamos a ir a la otra barricada Voy a pillar... Aquí hay munición y tal Voy a cogerla No sé si estoy yo no o qué Pero voy a coger la munición Y... de momento, sí De momento que venga este tío conmigo Voy a subirme al... Aquí Y nos vamos a ir para adelante Eh... no sé si sube aquí No, no va a subir aquí Da igual Que venga corriendo Vale Hay que liberar el puesto de... No, no, vale Eso es misión cerca Vale, vale Eso no es Tengo que llegar a la otra barricada La otra barricada Que... No tiene que andar muy lejos Vale Es esta de aquí, ¿no? Ya viene, ya viene Sí, 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 sí Y tanto que viene Vale Problema, que no tengo lanzacohetes El lanzacohetes habría venido bastante bien para esto Pero... no está Lo que puedo hacer es subirme aquí Destruir el revelador Vale, se acerca, se acerca Vale Eh... voy a subirme aquí Voy a subirme aquí, tío Desde aquí le metemos Vale, viene para acá, ¿no? Se estaba acercando Estaba a 2.70 Parece que ha parado No lo sé Se ha subido aquí este No, no te subas, tío No te subas Ponte aquí a atacar Ponte aquí Y ataca Ataca a ese Vale, vamos a empezar a disparar Vamos a empezar a disparar Sobre todo al conductor El conductor es al que hay que disparar Oye, creo que... Creo haberle metido suficiente como para matarlo, eh Creo haberle metido... ¿Cómo me ha dado, tío? Si me estaba cubriendo el coche, tío Cúbreme, crack Eh... bueno Cúbreme, revíveme La verdad es que no sé... No sé cómo ha aguantado, eh No sé cómo ha aguantado, la verdad Vamos a ir a por él, tío Venga, que pille este Que pille este, tío Venga, vamos Vamos Vale Allí no es el sitio al que hay que ir Pero bueno Hay que ir a por el camión, tío A ver Si le marco el punto Si te marco el punto de mapa Vas a por él Vamos a probar Venga, va, va, va Dejando al marcador Venga, venga, va, va, va Tío, es que creo que lo mejor Es que yo vaya aquí arriba Para reventar el camión Sinceramente Vamos a ir a por él He visto que antes Ha avanzado a un coche Pero no sé si habrá más por aquí No sé si habrá más por aquí ¿Hay gente de la secta ahí? Bueno, ya vamos a ir a ir Vamos a por el camión, tío ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Pero cómo se puede conducir tan mal? ¿Pero cómo se puede conducir tan mal? De verdad Jake Jake Edwards ¿Cómo se puede conducir tan mal, crack? Vale Es porque Se le está cambiando el objetivo solo Conduce Conducción automática Viaja al marcador Viaja al marcador Pero el viaje al marcador La verdad es que Lo estás haciendo bastante chungo, ¿eh, crack? Lo estás haciendo bastante chungo, crack Madre mía Lo que estás liando, por favor Madre mía Lo que estás liando, de verdad Estoy por coger yo el coche Vale Parece que avanza Parece que avanza Vale, es que lo que hace el juego Para marcarle al camión Es ponerle objetivos Le va poniendo Le va cambiando los objetivos ¿Quién me está disparando? ¿Qué me va a votar? Hay un tío ahí ¿Qué hace un tío ahí? ¿Qué hace un tío ahí, tío? ¿Qué hace un tío ahí? A ver ¿Qué hace un tío ahí? ¿Y por qué estoy yendo yo solo por esto? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a ir A por el enviudador Y vamos a reventar el camión ese Porque parece que voy yo solo Es que parece que voy yo solo Porque el Jake este Madre mía El Jake este Madre mía Vale Venga, carga, tío No tardes tanto en cargar tampoco Vamos a ir Vamos a ir a por el enviudador Y ya está Es lo más fácil He salido el vehículo ¿Destruye el revelador? Nada, nada, nada Vamos a ir a Folsen Y vamos a pillar al enviudador, tío Porque es que creo que sin eso Va a ser muy complicado Porque si Jake tiene que conducir Y yo que disparar Va muy mal Yo disparando, a ver No soy aquí un experto Pero Me defiendo, digamos Me defiendo Pero Jake conduciendo Deja mucho que desear Vamos a pillar al enviudador Voy a conducir yo Y este hombre pues que dispare Que haga lo que sea Lleva arma Lleva un arma para disparar Pues ya está Lleva un arma para disparar Pues listo También yo puedo centrarme En disparar Si hiciese falta Puedo centrarme en disparar Si hace falta Poniendo la conducción automática Que ya hemos visto Como va la conducción automática Pero bueno Para un momento puntual Pues se podría Se podría poner Vale Todo esto es aquí ya Vamos a subirnos Y vamos a marcar El enviudador Vale, el enviudador Que está ahí Vamos a por él Jake, ¿subes? Sube Vale Sube Y me dice que es por aquí Pues por aquí vamos a ir Vale Me parece correcto Puedo poner la conducción automática Aquí si la puedo poner Por ejemplo ¿Veis? Aquí es una línea recta Y no hay mucho lío No te puedes liar Pero voy a conducir yo Porque Creo que puedo ir más rápido No estoy seguro De eso Si voy a ir más rápido O no Pero da igual Vale Vamos a ir calentando un poco Vamos a ir calentando un poco Porque tenemos esto Aquí delante Vale Sé que he matado a ese Pero vaya Total Para lo que va a hacer Vale Pues sí Sí que Sí que era bueno esto Hostia Ese va a morir Ha muerto Y eso se me va a caer a mí encima Hostias, hostias, hostias Que muere Que muere Corre No No cojas el arma No cojas el arma No cojas el arma Que ha pasado Jake Ah, Jake Ellis Jake Ellis ¿Qué será este? Es un móvil Vale Estaba comprobando Si esto era un camión cisterna Pero no lo es Vale El revelador completado Perfecto Vale Destruye los camiones de John Destruye los camiones de John De no sé qué Creo que eso es secundario Creo que eso es secundario Vamos a mirar las misiones principales Y vemos que quedan estas dos Quedan estas dos Y de momento no podemos hacer nada con ellas Porque dependemos de lo que nos encontremos Por el camino Así que nos vamos a ir Al último personaje De la historia Que tenemos en este condado En Holland Valley Sí Está aquí Esmer Briggs Y está Bastante lejos ¿No? ¿Dónde está? ¿A cuántos? No sé cuántos No sé cuántos lejos está Oye, ¿he marcado la misión? ¿He marcado la misión? ¿Por qué no me sale el camino? Ah, te han marcado Vale, vale, vale Me han marcado Vale, van a venir a por mí Vale Van a venir a por mí Que vengan, que vengan Pero quiero ver ¿Por qué no sale el marcador? ¿Se ha jugado esto o qué? ¿Hola? ¿Por qué no marcas? Quiero venir aquí ¿Me marcas el camino? No sé qué pasa No me marca el camino Igual es porque me están siguiendo Igual es porque me están siguiendo No lo sé Me voy a marcar a un sitio Por aquí cercano, ¿vale? Vale Ahí está Se acerca la partida de captura Sí, lo estoy viendo Que se acerca Lo estoy viendo Me van a reventar ¿Dónde va? ¿Qué ha sido eso, tío? Ha sido el El búfalo ese Lo que fuese Madre mía, por favor ¿Pero qué es esto? Vale Aquí te están obligando A que te capturen O lo que sea Te están obligando Te están obligando Vaya, eso ha sido bastante falso Vale, está cargando, ¿no? Esto no es el juego No, parece una pantalla de carga Efectivamente es una pantalla de carga Sería más fácil Sería más fácil Que la diante Esa no es la voluntad Del padre Llévalo con John Está listo Para su confesión Vaya ¿Qué pasa, tío? ¿Quién es ese? ¿O es esa de ahí delante? ¿Es la mujer esta? Sí, es la mujer esta Sí, se estaba viendo venir Hombre, John ¿Qué tal? Qué tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, él Mis padres Fueron los primeros en enseñarme El poder Del sí Una noche Me llevaron a la cocina Me tiraron Al suelo Y experimenté En dolor Y más dolor Y más dolor Y más dolor Y cuando pensé Que no podía aguantar más Lo hice Algo se Liberó Dentro de mí Ya no tenía miedo Estaba Limpio Alcé la cabeza Y empecé a reír Lo único que podía decir era Sí Me he pasado la vida Buscando más A lo que decir sí Abrí todos los Agujeros de mi cuerpo Y cuando se llenaron Creí más Pero Con Joseph Llegué a aprender Lo egoísta Que había sido siempre Recibía Siempre Cogía El mejor regalo No es el que te dan Sino el que das tú Y para dar Hay que tener valor El valor Para asumir tu pecado Grabarlo En tu piel Y portar su carga Y cuando lo has superado Y cuando lo has superado Cuando realmente empiezas a expiarlo Lo extirpas Como un cáncer Para mostrarse a todo Eso sí es valor Voy a daros valor Para que podáis decir sí Y afrontéis vuestras debilidades Vuestro pecado Nadaréis En un mar de dolor Del que saldréis Libres Solo entonces Podréis empezar A expiar Bueno ¿Quién va primero? ¿Quién? ¿Tengo que dar la X? Y la lección Número 1 Pues yo no voy a decir que sí No te arrepentirás Lo prometo Bueno Antes de empezar Creo que lo justo Es enviar a la gente Hudson De vuelta A su habitación Se supone Que las confesiones Son privadas No estoy Aquí Para quitarte la vida Estoy aquí Para dártela Y abrirte Y llenarte De tus peores miedos Y cuando te ahogues Tus pecados Saldrán al exterior Solo entonces Podrás comprender Lo que es El poder Del sí Ahora vuelvo Vale Ese ahora vuelvo Me huele a que Nos vamos a poder liberar ¿No? Vale Parece que yo he ido Algo Solo le estoy dando Para adelante Solo le estoy dando Para adelante Y está haciendo esto Solo No Voy a seguir Dándole para adelante Vale Le doy para adelante Pero la dirección Cúgele que le da la gana Realmente Vale ¿No se hemos liberado De la silla? Sí Parece que sí Vale Bien Vale Bien Perfecto ¿Y ahora qué? Arriba había una escopeta Pudero por ella Una escopeta no Es una Es una tubería Vale De primero me había aparecido Una tubería Pero después al acercarme Me había dado la sensación De que era una escopeta No lo es Vale Encuentra a la gente Hudson Vale Vamos a ir Vamos a ir a por ella Evidentemente Vale Me voy a meter por aquí Creo No Sí Entiendo que sí Vale Vamos a bajar Me he hecho algo de daño Pero bueno No creo que sea nada importante Adiós Vale A este le puedo tirar Una arrojadiza Así fácil Vale Voy a saquearlo Y tiene otro arrojadizo Vale Hay otro más por allí Por lo que veo Vale Vale Otro menos Hay uno por allí Vale Voy a intentar pillar Arrojadizo Y seguimos Vale Mucha gente encerrada Por aquí Por lo que veo Por aquí parece que no puedo Igual por aquí Vale Aquí sí No sé si voy a tener que montar a estos dos No sé pero No me gustan nada estos dos aquí Tío Voy a esperar a ver si se va uno Se ha ido uno Vale No puede estar pasando La situación podría ser peor Aquí Solo hay que confesar En el este Bueno Digamos que el exceso de gozo Se sube a la cabeza Por aquí está esto pero Vale Puedo forzarlo Porque me he puesto la habilidad Me he puesto la habilidad Para forzar las puertas Vale ¿Qué es esto? Vale Puedo coger un arma Un revólver Vale Me mola el revólver Aquí hay más plantas Las plantas estas Serán las que toman esta gente Cuando van Cuando van con la locura Vale Me sale para Cuadrado para algo Cuadrado para leer Ah vale 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 Hay una nota aquí ¿Alguien ha visto la llave del armeno? Me he pasado todo Y ocupándome De los recién llegados Y la perdí en algún sitio Lo último que necesito Es que John se entere Si alguien me está tomando el pelo Ya vale TJ Bueno La llave la habéis visto Que no me ha hecho falta Porque tengo la habilidad De forzar cerraduras Así que nada Ya había visto uno antes Vale Está este No sé si habrá alguien más La verdad Está este de aquí Vale Vale Y hay dos No sé qué están haciendo La verdad Voy a matar a este Vale Estamos yendo bien Estamos yendo bien A ver Voy a sacarlo Y aquí la verdad Es que podría tirarle Un arrojadizo a uno Sabéis cuál ha sido El problema Aparte De que me han visto Ha sido Que no ha muerto La que iba Con la chetada Ese ha sido El principal problema Ha sido el principal problema Por el que me han visto Si hubiese muerto De un arrojadizo Yo creo que habría matado A los dos Relativamente rápido Seguramente se habrían Alertado el resto Pero Los habría matado Yo creo Relativamente rápido ¿Otra vez aquí? Ala, ala, ala Pero hazme un checkpoint O algo, ¿no? Ala, ala, ala Pero bueno ¿Qué es esto, tío? Esto me parece un poco Me parece un poco Bestia Esto que han hecho Tío No sé Creo que podríamos Podría haberme sacado Más adelante Pero bueno Lo que hay Bueno, vamos a contar A esta gente Aquí creo que solo Estaban estos dos Vale Creo que no ha alertado A nadie Y menos mal Menos mal, ¿vale? He ido yo un poco Con la locura Pues sí He ido con la locura He visto una caja fuerte Por aquí ¿O me ha dado la sensación Simplemente? Vale Creo que solo me ha dado La sensación No, igual si la hay Igual si la hay Pero No estoy seguro Bueno Tenemos a este aquí Tenemos a este Y al otro Vale Vale Vale, el otro no se entera ¿No? El otro no se entera Y tampoco voy a pillar el arma Porque el arma No me sirve para nada Realmente Vale Da igual realmente Que el cuerpo de este Este aquí en medio Lleva una pistola Este lleva una pistola No me he enterado antes De que este llevaba una pistola Vale Pues vamos a seguir Vamos a seguir como antes Vale Cuidado Vamos a abrir aquí Madre mía Se han enterado ¿Qué hacía este Tras la puerta? Me gustaría saber ¿Qué hacía ese Detrás de la puerta? Vale Eran estos dos de aquí Si no me equivoco Por allí yo diría Que no había nada ¿No? Por aquí no ha venido No ha venido antes La situación Podría ser Peor Aquí Solo hay que confesar En el este Bueno Digamos que el exceso De gozo Se sube a la cabeza Vale Faith creó sus ángeles Pero nunca Los ha tratado Muy bien Vale Creo que es mejor Entrar por el otro lado Creo que es mejor Entrar por el otro lado Me voy a llevar El cuerpo de este A ver si A ver si Le va a dar alguno Por venir para acá Y se va a liar Vale Lo que digo Creo que es mejor Entrar por el otro lado Creo que es mejor Entrar por el otro lado Vale ¿Aquí habrá algo? No parece No parece Que haya nada aquí Vale Voy a marcar a ese Vale Cuidado Con ese Que ese está atento Ese está atento Cuidado Con eso vamos a tener Que tener cuidado Ahora De hecho ¿Va a venir para acá? Sí Va a venir para acá Vale A este no lo van a ver Vale A este no lo van a ver Voy a poder forzar aquí Creo que no hay ninguno más Aparte de los dos Que están marcados Espero que no Vamos a forzar de nuevo aquí ¿Vale? Para pillar lo que había adentro Vale Vamos a coger Vamos a coger esto también Voy a pillar el revólver también ¿Por qué no? Y Creo que no había nada más Por aquí Yo diría que no Vale Esos dos están allí Vale Vamos a ir con la calma ¿Y dónde vas, crack? ¿Dónde vas, crack? Hola, buenas ¿Qué es eso que suena, tío? No sé qué es Pero voy a reventar a este Vale Lleva una pala Una pala que evidentemente No voy a coger ¿Para qué? Vale Me dice que encuentre ahí A 30 metros Vale Eh Cuidado Vale, la palabra es cuidado Voy a intentar salir por ahí No son pocos, eh Los que vienen No son pocos Los que vienen Vale No sé si hay alguien más Aparte de esos dos ¿Vale? Vale Vale Y me voy a ir para acá Vale, está ahí Conozco tu pecado Guía a todos Tus pensamientos y obras Tu pecado Es la ira Así que Te permitiré Convertirte en ira Que inunde tu cuerpo Y consuma tu alma Porque al final Seguirás estando vacío Y yo te estaré esperando Con ella Vale Vale, voy a tener que irme de aquí ¿No? Vale, escapo del bunker Escapo, escapo Que pueda soportar Vale Eh, tú eres la ira Yo soy la ira Yo soy la ira Yo soy la ira Y con la ira me voy Con la ira me voy Yo tengo un minuto para escapar Un minuto tengo para escapar Vale Vale, vamos Vale Vale, fuera Un minuto Venga, un minuto A partir de ahora Si es un minuto solo Vale Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir No muere donde un tiro Y tengo que escapar Vaya Que se me van a reventar Que son muchos Vale Tengo que llegar al puente Tengo que intentar llegar al puente Vale Vale, por lo que veo No me están atacando No sé No sé No me están disparando Vale Pues que huya Sí, me están dejando huir No, por lo que parece Eh, parece que sí Voy a seguir huyendo Vale No he parado de llamarte Hoy dije John Te había trincado Y me temía lo peor Me alegra que haya salido Con vida Lo siento por Hudson Pero poco podemos hacer Sin la llave de John Vas a tener que hacerlo salir Y lo mejor que se me ocurre Para ello Es echar por tierra Toda su puta operación Así que al lío Vale Pues bueno Esto es lo que tenemos La confesión Completado Pues misión bastante Bastante buena Bastante buena la misión Eh, quitando Cuando me han descubierto Y eso La verdad es que ha estado Bastante bien Y nada más Vale Creo que lo vamos a dejar Por aquí Si tuviese un vehículo Seguiría jugando un poco A ver si encuentro A ver si encuentro rehenes O camiones cisternas O algo Pero viendo como estamos Casi me ven Tío Casi me ven No ha faltado nada Para verme Y reventarme Vaya con el avión En fin Lo que decía No tenemos un vehículo Por aquí Ni nada Tío Que punto Hay marcado El punto que he marcado Yo antes Vale El punto que he marcado Yo antes Que al final Pues hemos tenido Que olvidarnos A él Vale Pues queda esa misión Eh, vale Que ya veremos En el siguiente episodio Bueno Queda esa misión Ese personaje Con misiones de historia Eh, que veremos En el siguiente episodio Y No sé Intentaré ir A lo mejor Desde aquí Desde Fallshend Y por el camino Pues iremos encontrando Entiendo Camiones cisternas Y Y rehenes Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós